La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Actualidad diocesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. En este espacio conoceremos la información más importante de Iglesia Católica a nivel nacional, internacional y, por supuesto, la actualidad diocesana. En este momento llegamos hasta ustedes desde la parroquia San Antonio de Padua, en el municipio de San José de Cúcuta. Sean todos bienvenidos. Y para iniciar con la información de Iglesia local, en mayo, Jesucristo es nuestra esperanza y con María unidos en oración. La diócesis de Cúcuta continúa promoviendo en las familias diócesanas el rezo del Santo Rosario. Es así como desde la emisora Voz Day se ha llevado a cabo una programación especial. Escuchemos la invitación a participar por parte del Padre Diego Eduardo Fonseca Pineda, Director de los Medios de Comunicación Dioses Sanos. Queridos televidentes del informativo de la diócesis de Cúcuta, les queremos saludar muy cordialmente en este día domingo, Día del Señor, contándoles que durante este mes mariano, mes de mayo 2021, la diócesis de Cúcuta a través de los medios de comunicación tiene una programación muy especial para que todos ustedes puedan acercarse y crecer en el fervor, en el amor y la devoción a la Santísima Virgen María. Vamos a estar realizando durante todo este mes el Santo Rosario, como siempre lo hacemos, pero de manera muy especial. Estamos visitando los días martes, miércoles y viernes, las curias de la Legión de María en cada una de las comunidades parroquiales. Así como ellas están organizadas en la diócesis de Cúcuta, estamos llegando hasta cada uno de esos lugares para rezar el Santo Rosario a través de la emisora Voz Day y también a través del Facebook Live de la diócesis de Cúcuta y de los medios de comunicación. Así es que los esperamos. Los lunes, como siempre teníamos el programa del Obispo a las 5 de la tarde, el Santo Rosario es a las 8 de la noche. Lo mismo que el jueves, que hay hora santa a las 5 de la tarde y misa a las 6, el Santo Rosario lo tenemos a las 8 de la noche. Los lunes nos acompaña el movimiento apostólico Lazo de Amor Mariano y los jueves nos acompaña la fundación del Santo Rosario. Así es que les invitamos para que estén muy, muy pegados a los medios de comunicación de la diócesis para vivir este mes mariano. De otra parte, hoy domingo pueden conseguir en la última edición del periódico La Verdad un folleto en la parte interna del periódico viene. Usted abre el periódico por la mitad, extrae el folleto, lo dobla, lo recorta por la parte de encima, le pone una grapa en la mitad y queda un folleto mariano con cantos, con cada uno de los misterios del Santo Rosario de todos los días de la semana para que usted no tenga excusa en decir que no sabe rezarlo ni sabe cómo hacerlo. Ahí precisamente vienen los misterios para que usted se una con toda su familia en medio de las condiciones que vivimos en el país para pedirle a la Madre de Dios que interceda por todos nosotros los colombianos. Recuerden sintonizar siempre la programación de la emisora Box Day en el dial 1120 AM o a través de la aplicación móvil emisora Box Day o en www.emisoravoxday.com Y pasando a información de Iglesia Católica a nivel nacional, ante los recientes hechos que han dejado en el país profundo dolor, muerte y mayor vulnerabilidad a los más pobres, los obispos católicos de Colombia se pronunciaron a través de un comunicado titulado La violencia no soluciona nada, solo produce sufrimiento y muerte. Ante la compleja situación social que está atravesando el país en estos momentos, enmarcada en la emergencia sanitaria mundial, la Iglesia Católica colombiana ha emitido un comunicado de ocho puntos en el que advierte que si bien las protestas son un derecho válido de ejercer y una alternativa, estas deben hacerse respetando los derechos humanos. La conferencia episcopal acaba de lanzar un llamado en el cual reconoce que la protesta pacífica es un derecho y un valor muy importante de nuestra sociedad. Pero por otra parte insiste en que la violencia no puede ir de la mano de la protesta pacífica, lo único que hace es crear desconcierto, crear incomodidad, lo único que hace es deslegitimar los objetivos de la protesta como tal. Y por lo tanto nos dice el camino no puede ser nunca la violencia. La paz, las formas pacíficas de expresarse son el camino para elevar las reivindicaciones, para dar a conocer las aspiraciones y las necesidades de los distintos grupos y sectores. Y en ese sentido pues la conferencia episcopal ve con mucha preocupación las violaciones a derechos humanos, la destrucción de bienes públicos y privados, los asesinatos, los heridos, los desaparecidos, todo lo que está sucediendo en este momento. Y nos invita a reflexionar más profundamente sobre la necesidad de un diálogo constructivo, un diálogo transformador. Como punto final del comunicado, el episcopado convocó a las comunidades católicas a una jornada de oración por la reconciliación del pueblo colombiano que se desarrolló el pasado viernes 7 de mayo. Como respuesta a esa iniciativa, diferentes grupos apostólicos se reunieron en las parroquias de las diferentes ciudades del país para rezar el Santo Rosario, vivir la adoración eucarística y participar de la celebración de la Santa Misa, siendo la paz la intención principal. En el relato del Evangelio de este día, viernes 7 de mayo, día en que la Iglesia colombiana se recoge en oración por la paz de Colombia, encontramos en la liturgia de la Eucaristía el mensaje del Evangelio en el capítulo 15 de San Juan sobre el amor. Y en Colombia también estamos invitados a participar el próximo 13 de mayo del Tercer Rosario Mundial Mater Fátima. A continuación, la invitación con el padre Fray Carlos Mario Alzate Montes, él es el rector del Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Además, le envía un saludo muy especial a las diócesis de Cúcuta. Saludo especialísimo a Monseñor José Libardo, al Previterio, a los grupos apostólicos, a la vida religiosa y a todos los fieles católicos de la diócesis de Cúcuta y de Norte de Santander. Desde ese Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, un saludo fraterno. Y una invitación para que nos acompañen el próximo jueves 13 de mayo a unirnos todos en plegaria a los pies de la Reina y Patrona de Colombia para orar en el Tercer Rosario Mundial promovido por la Conferencia Episcopal, por Mater Fátima Internacional y por los dominicos que atendemos a la Basílica, unirnos en una plegaria, pidiéndole a Dios, a través de su Santísima Madre, bendición sobre el pueblo colombiano, la superación pronta de esta pandemia que nos ha causado tanto daño y la santificación de la Iglesia. Que todo el pueblo cujuteño y norte santandereano esté presente de manera virtual en esa gran cita de fe y de solidaridad para que juntos hagamos sonreír a la Virgen. Y en información de Iglesia Católica a nivel internacional, la Red Mundial de Oración del Papa dio a conocer el videomensaje con la intención de oración para este mayo por su Santidad el Papa Francisco. El Papa pide orar por el mundo de las finanzas, por unas finanzas justas, sostenibles e inclusivas. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuanta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación. Quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Y el pasado 30 de abril, en Caracas, Venezuela, fue beatificado el médico de los pobres, José Gregorio Hernández. Es el primer beato varón venezolano. El pasado 30 de abril, en el Templo del Colegio La Salle de Caracas, Venezuela, fue presidida por el nuncio apostólico de Venezuela, Aldo Giordano, con un aforo reducido, la ceremonia de beatificación del médico de los pobres, el doctor José Gregorio Hernández, quien se convirtió en el primer beato del país vecino, donde la mayoría de fieles venezolanos le tienen devoción. El Papa Francisco avaló el milagro de sanación que se le atribuyó, cuando la madre de la niña, Yatsuri Solorzano Ortega, pidiera en oración a José Gregorio, que ayudara a su pequeña de 10 años, quien había recibido un disparo en la cabeza, y los médicos no daban la recuperación como una opción, pero milagrosamente la niña se salvó. Queridos hermanos en el Episcopado, queridos venezolanos y venezolanas, hermanos todos en el Señor, los saludo con afecto, con ocasión de la beatificación, del venerable doctor José Gregorio Hernández Cisnero. Yo sé con cuánta ilusión esperaban desde hace muchos años el momento en que la Iglesia confirmase algo que ustedes querían firmemente, que el médico del pueblo está junto a Dios y que junto a Nuestra Señora de Coromoto intercede por sus con nacionales y por todos nosotros. Les confieso que no encontré un venezolano aquí en el Vaticano, o sea en la plaza o en la audiencia privada, que en la mitad de la conversación al fin dijera ¿y cuándo es la beatificación de Gregorio? Lo llevaban en el alma. Bueno, ahora se logra este deseo. El doctor José Gregorio se nos ofrece a los cristianos y a todas las personas de buena voluntad como ejemplo de creyente discípulo de Cristo que hizo del Evangelio el criterio de su vida. Es un modelo de santidad comprometida con la defensa de la vida, con los desafíos de la historia y particularmente como paradigma de servicio al prójimo, como un buen samaritano sin excluir a nadie. ...el deseo de nuestro hermano Baltasar Enrique Cardenal de la Santa Iglesia Romana Porras Cardoso, arzobispo metropolitano de Mérida en Venezuela, administrador apostólico de Caracas, así como de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de haber recibido el parecer de la congregación de las causas de los santos con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios José Gregorio Hernández Chisneros, fiel laico, experto en la ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor como el buen samaritano los socorrió con caridad evangélica, curando sus heridas del cuerpo y del espíritu, de ahora en adelante sea llamado Beato y que sea celebrado cada año en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho el 26 de octubre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Viva José Gregorio Hernández! ¡Que viva José Gregorio! Y en La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta es momento de buena música. Saludamos en este momento a Alexis Caballero, el excontrol locutor de la emisora Vox Day. Un saludo fraternal, amigos de La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. ¡Qué bien! Bendito el Señor que nos volvemos a encontrar para nuestro recomendado y en esta oportunidad mi recomendado se llama Vivir el Hoy. Las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial en esta oportunidad vienen acompañadas de una voz líder en el Top de la Música Católica Kyrie Márquez y también de la agrupación católica Estación Cero. Yo sé que lo van a disfrutar y hasta otra oportunidad. ¡Que el Señor les bendiga! Estación Cero Tal vez mañana no amanezca Tal vez las flores no florezcan Pero si tú estás conmigo Tengo agua que refresca Hoy el futuro es incierto Y el ayer ya tuvo su tiempo Enséñame a vivir el hoy Queridos televidentes Hemos llegado hacia el final de La Verdad El informativo de la diócesis de Cúcuta Les agradecemos su sintonía y también les recordamos visitar nuestra página web www.diosesidecúcuta.com Asimismo seguirnos en nuestras redes sociales Que tengan todos una feliz semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!